hola patricia qué tal yo estoy genial mira hoy me gustaría hablaros del día de san patricio un día muy importante en irlanda claro que sí pues mirad san patricio se celebra el 17 de marzo cada año el día de san patricio no sólo se celebra en irlanda chicos sino que se celebra en muchas partes del mundo por ejemplo en chicago en nueva york y también sabéis que se celebra en muchas ciudades de españa madrid barcelona valencia en mi ciudad zaragoza en la que todos los maños se tiñen de verde sevilla oye y quién es san patricio pues mira san patricio nació alrededor del año 385 después de cristo en gales en el reino unido san patricio es el santo patrón de irlanda y trajo el cristianismo aquí los mitos dicen que echó a todas las serpientes de irlanda pues a ver san patricio si este año el símbolo más famoso más importante de irlanda es el trébol verde san patricio utilizaba este el trébol verde para explicar la santísima trinidad es decir el padre el hijo y el espíritu santo muy bien y sabéis cómo se celebra el día de san patricio en irlanda pues sí como por aquí podéis ver la gente se viste de verde como yo mi sudadera verde y mi gorro verde muy típico irlandés por aquí también tenemos a unas chicas disfrazadas de leprecón o de esos pequeños duendecillos o duendes también algo muy característico del día de san patricio es el desfile en el cap en el que participan muchos grupos asociaciones clubes grupos de musicales o grupos de música también hay muchas carrozas como estas dos de ahí abajo algo muy típico de este día también es llevar la bandera del país la bandera irlandesa muy importante en este día también se puede ver el baile irlandés en muchos bares o pubs es algo precioso la verdad y como no no puede faltar una cervecita fresca y de color verde claro que sí algo que también me encanta es ponerme tatuajes de color verde en la cara sobre todo aquí en la mejilla bueno y desde aquí solamente deciros que feliz día de san patricio chicos adiós espero que hayáis aprendido mucho vocabulario sobre el día de san patricio adiós 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 adiós